A paso firme avanza la construcción de las viviendas dignas en el municipio de Matiguaz, Matagalpa, la que benefician a familias de escasos recursos de este municipio. Hoy estamos construyendo lo que son las terrazas para la construcción de 31 viviendas para familias de extrema pobreza, que venimos trabajando de la mano de nuestro buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañía Rosario, y de la mano de este gobierno municipal de Matiguaz, llevando a cabo estos proyectos para nuestra familia. Por su parte, la familia está muy emocionada y esperando, con ansia su vivienda, los cuales se le entrega bajo condiciones dignas, mejorando así su calidad de vida. Te le doy gracias al Señor por medio del presidente que me ha bendecido con mi casita. Cayó tanto que le pedía a mi Dios que algún día tuviera una casa, y ya Diosito me bendició con el presidente. Le doy gracias a Dios y que el presidente nos siga bendiciendo más a las personas que no tenemos un trabajo, un trabajo donde podamos construir, y gracias a Dios estoy muy agradecida con el presidente Daniel Ortega. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.